La suspendida presidenta de Brasil Dilma Rousseff ha exonerado este jueves de sus cargos a la práctica totalidad de sus ministros, entre ellos el exmandatario Lula da Silva, apenas unas horas después de que el Senado diese el visto bueno definitivo al proceso de impeachment. La excepción ha sido el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, que previsiblemente seguirá durante el mandato interino de Michel Temer. Tras una maratoneana sesión de debate de 20 horas, una mayoría de senadores ha votado a favor del juicio político, en el que se dirimirá si Rousseff incurrió en irregularidades maquillando las cuentas públicas del gobierno. De esta manera se abre ahora un plazo de investigación de hasta 180 días, que concluirá en un nuevo debate en el Senado y en una votación que será ya definitiva. Hasta entonces Rousseff esperará el impeachment fuera del poder. Según los medios brasileños, este jueves será notificada formalmente la decisión de los senadores y poco después comparecerá junto a su equipo, entre ellos el expresidente Lula da Silva. El senador y futuro ministro del partido del movimiento democrático brasileño, Romero Yuca, ha adelantado que Temer tiene previsto que el nuevo gabinete tome posesión este mismo jueves. El debate parlamentario ha tenido su eco también en las calles de Brasil, divididas en los últimos meses entre partidarios y detractores de Dilma Rousseff. Para perpetrar, tal vez, el más abominable crimen contra una persona. El debate Senadouk Los senadores El debate El debate Gracias por ver el video.